Bueno, pues buenos días Alexis, bienvenido a esta etapa de entrevistas dentro del procedimiento de selección, designación y en su caso ratificación al cargo de consejerías electorales, para lo cual en el presente panel te estaremos formulando una serie de preguntas a consejera Hualupo de Flores Mesa y tu servidor, que tienen como finalidad identificar que tu perfil cumpla con los criterios, competencias y aptitudes, bidoniedad para desempeñar el cargo referido y por esto te pedimos que tus respuestas sean bien concretas porque la duración máxima de esta entrevista es de 10 minutos. ¿Todo claro? Todo muy claro. Mucho gusto a ambos. Gracias. Bien, pues iniciemos. Alexis, ¿por qué aspiras a ocupar al cargo de consejería electoral distrital y cuál sería tu aporte al consejo distrital? Aspiro porque tengo cinco años litigando como abogado en un despacho, en una firma y la verdad que no he tenido un acercamiento directamente al derecho público, al derecho electoral en este caso. Me gustaría incursionar en ello y creo que sería un buen aporte porque soy una persona muy previsora que le gusta tomar en cuenta todos los elementos antes de tomar una decisión y más si es una decisión determinante. Y en general creo que el perfil de abogado se acomoda mucho para las funciones que realiza un consejero de distrito. ¿Has sido CAE, supervisor, funcionario de casilla alguna vez? ¿Ha salido sorteado? No, no me ha tocado. Ok. Compártenos un momento en el cual hayas tenido que tomar decisiones en situaciones difíciles o bajo algún tipo de presión y cómo lo resolviste. Ah, pues, bueno, tanto en vida personal como en vida, este, profesional, ¿no? ¿Personal o laboral? Y si no ubicas, a lo mejor también puede ser personal, pero como tú lo prefieres. Sí, este, pues, en vida profesional, al momento de presentar, por ejemplo, demandas de amparo, este, o al momento de estar evaluando algún asunto, este, pues creo que siempre es importante estar consciente de las capacidades y la expertise de cada uno y al final de cuentas cuando llega un cliente con una urgencia, por ejemplo, y muchas veces el término ya lo traes encima en dos, tres días y tienes que decidir si tú te vas a quedar el asunto o si lo vas a remitir a alguien más. Este, normalmente sí los apoyamos directamente, entonces, este... ¿Tienes algún ejemplo concreto? Pues, que sea, por ejemplo... Estuvo medio difícil y lo resolví así, ¿no? Ok. Pues, ¿qué será? Por ejemplo... Es que ahora sí que son temas técnicos, pero por ejemplo, en un contrato de arrendamiento que estuvimos negociando en el sector industrial, pues ahora sí que para nuestro cliente era vital que nos instalara más de la capacidad, por ejemplo, de energía eléctrica de la nave industrial y para el otro cliente, pues era un punto de quiebre querer instalar esa estación eléctrica. Y al final lo resolví de forma que le pedimos que nos diera más tiempo para regresarlo con la autoridad. Estuve también haciendo gestiones entre la autoridad, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí después de una estira y afloja entre entre ambos, entre ambas partes, pues se pudo llegar a ahí a un punto medio, ¿no? Pero pues sí era un contrato de arrendamiento importante que significaba un buen ingreso a nuestro cliente y pues tenemos que defender esos intereses. Ok. Alexis, ¿nos puedes describir una experiencia laboral en donde hayas... más bien que en esa experiencia laboral hayas desarrollado... que la hayas desarrollado en equipo para construir una solución a una problemática y que esta pues la consideres importante y gratificante a raíz de que se generó con trabajo de mi equipo? Sí. Pues de hecho, como tal, yo soy una persona que cuando recién empecé mi vida laboral me costaba mucho trabajo no cooperar, no delegar algunas responsabilidades. Y en alguna ocasión nos plantearon ahí unos asuntos de unas prescripciones positivas de varios inmuebles. Y eran un gran volumen de inmuebles, eran 40 inmuebles. Y cada uno era un demandado distinto. Y pues gracias al trabajo en equipo y a que nos involucramos tres abogados, pudimos sacar ese trabajo en menos de dos semanas como lo estaba pidiendo el cliente, debido a un tema de urgencia personal que él tenía. Y pues fue gratificante el poder dentro de esas dos semanas hacer una armonía con el resto de los abogados y al final cada quien tenía sus funciones y se cumplió con el objetivo. Por último, de mi parte, Alexis, ¿tienes actividades en participación cívica, social, actividades de ese tipo? Actualmente no. Yo creo que lo más cercano pudo haber sido que en mi paso por la universidad fui presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho. Pero en su momento, o sea, actualmente no tengo ninguna actividad. Gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a la consejera de Guadalupe Flores. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Sobre todo por haber, estar participando en esta convocatoria del Instituto Estatal Electoral. Mi pregunta primera sería, ¿tienes algún vínculo partidista? No. De hecho, me considero una persona apartidista. Ok. En algún momento dentro de tu vida, ya sea profesional o personal, ¿has sentido que tienes presiones por terceras personas para que modifiques en contra de tus principios, digamos, tus decisiones o que tomes una decisión con la cual no estás de acuerdo, pero te están presionando por ello y cómo lo resolviste? En mi vida laboral no he tenido una situación como tal que ahorita me venga a la mente. De hecho, siempre que evaluamos algún asunto en particular, se abre mucho el espacio para discusión. Tanto yo que soy abogado junior, por así decirlo, y los abogados seniors se aceptan crítica y aceptan debate. Entonces, no considero que haya estado en alguna posición de ese tipo recientemente. Ahí la, no la escucho, disculpe. Perdón, en cuanto a tu disponibilidad de tiempo para llevar a cabo estos trabajos, y sobre todo, en el caso de que, bueno, seas considerado como parte de un distrito, la semana previa y la posterior a la jornada electoral es un trabajo demandante del 100% de tu tiempo. ¿Crees tener el tiempo para dedicárselo? Sí, claro que sí. Me puedo organizar y, este, sí, sí se presta mucho mi trabajo a marcar mis propios horarios. Entonces, con la debida antelación, claro que sí. Sí. En caso de que seas designado, ¿qué garantía tendríamos de que no antepondrás tus intereses personales frente a los intereses del cargo a que aspiras a ocupar? Ah, pues, si soy una persona que me importa, por así decirlo, la reputación y la fama que yo me pueda crear, creo que eso es un gran porcentaje del éxito en la carrera profesional de un abogado, y, pues, no me prestaría yo a deponer intereses personales o de terceros frente a este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo en lo que hay tanta transparencia y son procesos democráticos fundamentales, ¿no?, para la vida del país. Gracias. ¿Qué es para ti el liderazgo? Para mí el liderazgo es guiar al resto de un equipo, de un grupo de personas, de forma en la que se les retroalimente, se les corrija, pero siempre de una forma en la que se ejemplifique, ¿no?, empezando por mi persona. ¿Consideras que eres o podrías llegar a ser un líder? Sí, sí, pues, lo considero y he tenido la oportunidad en diferentes ámbitos de mi vida, tanto deportivo como en lo académico, entonces, sí me siento capaz de ser un líder. Y en cuanto a tu equipo, tu trabajo en equipo, ¿lo consideras como una segunda opción o como parte primordial para llevar a cabo un trabajo? Sí, si algo me he aprendido en los cinco o seis años que tengo en mi vida profesional, es que sí debe ser una parte primordial para poder, ahora sí que atender todas las responsabilidades, porque definitivamente si no te apoyas en un equipo, primero no se acumula ahí la montaña de asuntos. ¿Cuál crees que debe ser el trato entre los consejeros y los representantes de partidos? Pues, debe ser totalmente transparente y neutral. Considero, pues, que únicamente hay que seguir la legislación aplicable y hacerles saber que hay ciertas cuestiones o ciertos límites y tener un buen entendimiento. Bueno, Alexis, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Gracias por participar en el buen sentido, no como se acostumbra en las rifas a veces. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este proceso. Y nosotros seguiremos entrevistando al resto de los participantes. Y en su momento el Consejo General deliberará quienes conforman los distintos consejos distritales, en los cuales te deseamos muchísima suerte y contar contigo en alguno de ellos. Muchísimas gracias y que tengas un muy bonito día. Muchísimas gracias a usted y por su tiempo y que tenga una buena y buena rehabilitación. Gracias.